Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Estamos al aire Buenas tardes, buenas noches Seguimos con este Avemus Espacial Lo que yo quisiera saber es si nos visita Omar Staltari el museólogo y docente de los cursos de la UNI para PAMI y está ahí en el estudio Buenas tardes Teníamos un invitado al aire y no estoy podiendo oírlo así que asumo que no ha llegado todavía Bueno, un aplauso para este vacío Bueno Están acomodando nuestros invitados y mientras tanto les vuelvo a contar porque el público se renueva segundo a segundo para los que no pudieron escuchar que el jueves que viene no estaremos al aire como habitualmente hacemos porque nos mudamos al sábado ¿Por qué nos mudamos a un sábado? Y porque vamos a estar viviendo una jornada más especial que esta que es espacial y no es especial que se trata de repensar los museos en el Museo Thyssen-Bornemisa con la presencia o vivo de Cristian Díaz La cita es tempranera es para para medialunas y mate siete de la mañana siete y media pero vamos a estar ahí y esperamos que ustedes también estén en el Éter para acompañar este repensamiento de los museos que tanto nos interesa a todos ¿Se han acomodado nuestros invitados? Sí, sí aquí estamos listos ya Muy buenas noches a los invitados yo me remito a la partitura y tengo anotado un solo invitado así que les voy a pedir que se presenten por favor Bueno en realidad hay una invitada también yo soy Omar Staltari instructor del curso de UPAMI Museos y Memoria en este momento estamos organizando el trabajo final del curso por ese motivo venimos a visitarlos Sí, sí sí eso me había contado Cristian Omar y bueno quiero que presentes al invitado que la invitada se autopresente por favor Bueno sí es Nilda Sisti es una de las cursantes y además investigadora del barrio de Villa Mitre adelante Sí, hola mi nombre es Nilda Sisti pero todos me conocen en el barrio como Nilda del órfano porque tenemos una agencia de seguros y bueno quedó pegado el nombre de del órfano porque del órfano es la quinta generación de la familia en Villa Mitre y que es un orgullo para nosotros realmente la historia del barrio es muy fuerte con mucho sentido de pertenencia y bueno eso me llevó a estudiar el curso de museología Genial bueno veo que tenemos en ausencia de Cristian otro fanático de la ciudad de Villa Mitre tenemos a Nilda y bueno ya que empezamos hablando de Villa Mitre ¿por qué no nos cuentan un poco? me entiendo que se hará una muestra en Colón 80 que tiene que ver con eso así es la muestra la organizamos en el ámbito de la Universidad del Sur el año pasado lo hicimos en el centro histórico de la calle Rondó y estas muestras tienen que ver con una extensión que tratamos de hacer dentro de los cursos si bien son dirigidos a las personas ¿no es cierto? en este caso a los jubilados afiliados a PAMI o a otras cajas pero nos parecía pertinente además de la dirección así individual del curso el aprovechamiento individual tratándose del patrimonio cultural nos parecía interesante e importante poder compartir con la comunidad estos trabajos finales es por eso que organizamos este tipo de exposiciones genial está muy bueno esta de la apertura para para ver que se hace y para para mostrar lo que se hace digamos y lo que se aprende imagino exactamente y por donde por donde viaja esta este museo de Villa Mitre podemos decir si es un anhelo que tiene muchos años y me parecería muy importante que en este caso Nilda haga su aporte ¿no? ¿cómo comenzó esta inquietud de tener un museo en el barrio de Villa Mitre? por supuesto adelante Nilda si esto comenzó hace 10 años o sea cuando fue el centenario de Villa Mitre el 17 de junio del 2006 a través del banco Crédit Cop pude realizar una muestra de objetos y fotos de toda la historia de Villa Mitre esa muestra estuvo un mes en el banco Crédit Cop y luego la trasladamos al centro de convenciones de Montermoso y bueno realmente tuvo una cabida muy amplia la gente le gustó mucho se interesó con la historia y todo el mundo me decía ¿por qué no haces un museo? ¿por qué no hacemos un museo? porque realmente tenemos cosas valiosísimas en ese momento 50 familias aportaron sus cosas y realmente fue encantador porque era ver la historia ver los objetos ver las fotos y bueno esa pertenencia que tiene Villa Mitre se veía manifestada en eso bueno hubo un intento de hacer un museo pero no se dieron las circunstancias a mí siempre me quedó en el tintero digamos eso y bueno surgió este año la verdad que lo del curso que es una maravilla que realmente estoy encantada porque a mí me interesaba mucho la museología pero no tenía los conocimientos o sea de hecho yo tengo un museo familiar en mi casa modestamente humildemente digo un museo que ahora lo llamaría a nivel de conocimiento un gabinete de curiosidades porque sería muy alto decir un museo y bueno que realmente es muy lindo viene mucha gente a verlo la gente participa mucho me trae cosas en el caso mío yo no soy coleccionista o sea el museo familiar que tengo es familiar amigos y conocidos digamos tiene que tener el objeto tiene que tener un vínculo o sea con la persona conocida eso es lo que a mí me transmite realmente el objeto una historia entonces casualmente casualmente disculpame que te interrumpa la semana pasada creo o la anterior Valerio Marinetti visitó el museo del modo en México que es museo del objeto del objeto y que también de alguna manera es como un gabinete de curiosidades tiene un acervo de muchísimas piezas y lo que hacen es invitar a curadores a que hagan un recorte sobre esa colección y se van armando diferentes muestras cuyo hilo conductor son esos objetos que como ustedes decían cada objeto tiene una historia y eso es lo que lo que lo hace valioso sobre todo para la presencia en un museo ¿no? Así es sí realmente es así bueno nosotros tratamos de instalar esa idea que en estos momentos o sea dentro de lo que llamamos la nueva museología no es que el objeto pierda sentido o no ocupe un lugar sino que le damos más énfasis al sujeto del museo que en este caso son los visitantes ¿no es cierto? es el público claro y es la comunidad en la cual el museo está inserto perfecto este muy interesante ¿y cuándo se lleva a cabo esta actividad ahí en Colón 80? bueno esta actividad va a ser el día se inaugura el 6 de diciembre va a ser una muestra abierta que va a durar una semana sí exactamente sí una semana bueno genial sí sí no 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 adelante adelante si va a durar una semana porque bueno lamentablemente estamos muy acotados con el tiempo el mes de septiembre perdón de diciembre es un mes donde hay muchas actividades y por lo tanto no tenemos un espacio real para prolongarlo más días ¿no? pero entiendo es muy probable que esta exposición como fue planeada y se va a montar de manera temporaria es muy probable que también se pueda llevar al barrio Villamitre y bueno están en eso ¿no es cierto? sí para lo cual ya tenemos gracias a Dios ya una propuesta del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos que es un local que está situado al lado del Banco Credit Cop que nos lo darían para el mes de marzo y ahí realmente sería bárbaro ¿por qué? porque la gente mayor de Villamitre no viene al centro le cuesta tomar el micro le cuesta subir las escaleras entonces va a ser digamos algo más cotidiano para ellos es verse reflejado en un espejo el hecho de la muestra va a continuar porque cuando hice la muestra en el 2006 después yo seguía haciendo temática o sea lo hacía directamente o sea no con conocimiento sino por la pasión que tengo en esto por ejemplo en la biblioteca de Villamitre hice dos tres actividades que fueron espiando el cuarto de la abuela donde todo el barrio participó mostrando todas las cosas y las historias del cuarto de la abuela o sea la vida cotidiana después entre tules y azares todas las novias los noviazgos la vuelta del perro en Villamitre toda la historia digamos cotidiana que como decía Omar no solo el objeto por sí solo es la interacción con las personas ese feedback que se forma y que se conforma y que realmente es lo que deja ese resultado tan hermoso que uno ve que los objetos pierden el sentido de inmaterialidad y trascienden y cuentan realmente la historia y uno la percibe y la puede difundir que eso es una de las metas del museo el conocimiento difundir esto lo aprendí este año genial veo que has aprendido bastante y que tenés varios proyectos y varios proyectos realizados y por realizar porque bueno eso del museo que quedó en el tintero si queda en un tintero quiere decir que en algún momento se puede escribir esa historia y bueno creo que llevar esta muestra a la ciudad de Villamitre ya va a ser un gran paso porque me imagino que el mejor lugar donde puede exhibirse el museo de Villamitre es en Villamitre y bueno después vamos a charlar con vos Omar un poco acerca de Cerri y Cap Cuatreros pero antes vamos a escuchar un temita musical para seguir pensando en la ciudad en los museos y en la interacción Living for the City Stevie Wonder Habemus espacial charlando junto a Omar Staltari museólogo y docente y junto a Nilda la del orfano investigadora y buena alumna y bueno Omar nos gustaría ahora que nos cuentes un poco qué va a pasar en Cerri bueno en Cerri vamos a realizar una exposición que en realidad es una continuidad de una exposición que se hizo el año pasado y como parte de los objetivos quedaron inconclusos entonces el grupo de este año que es otro grupo de cursantes decidió por mayoría seleccionar como patrimonio rescatar el complejo de Cap Cuatrero es por ese motivo que en esta oportunidad si bien bueno se aceptó esta propuesta y se va a hacer la exposición pero nos pareció conveniente que se haga justamente en la comunidad donde se encuentra ese patrimonio ¿no? Sí este bueno parecido a lo que hablamos ahí recién lo de Villamitre de también poder llevar esa muestra desde el centro hacia Villamitre y bueno en este caso mudarse al lugar de los hechos podemos decir exactamente a Daniel Serri hay otro hay otro elemento otro aspecto que también nos motivó mucho a seguir con este con esta propuesta ¿no? que es realmente un desafío y es que existe una referencia no es en nuestro país pero es en un país vecino en Uruguay donde un patrimonio similar un complejo similar al de la CAP que también quedó obsoleto en el año 79 con la diferencia que la comunidad y el municipio de Fraiventos que es donde está ubicado de este complejo decidieron hacerse cargo de la conservación de todo el complejo de tal manera que bueno el primer objetivo fue que cumplieron crear el Museo de la Revolución Industrial porque este frigorífico resultó ser el primero de Sudamérica y se instaló justamente en el año 1870 que tiene que ver o sea tiene un correlato con la Revolución Industrial que se estaba ya dando en Inglaterra y bueno además de ese museo con el tiempo y hasta el presente se fueron utilizando los distintos edificios la construcción civil se lo fueron destinando para distintos organismos tal es así que al día de hoy funcionan en el complejo 17 instituciones y organismos distintos desde clubes hasta escuelas oficinas de la municipalidad laboratorios de organismos universitarios laboratorios también de organismos provinciales o departamentales de Uruguay o sea que se lo ha recuperado para otro fin que no es justamente la industria de la carne ¿no? ¿y qué probabilidades tenemos de invitar a los uruguayos con Cap Cuatreros la fábrica abandonada? y habría posibilidades yo creo que el primer paso que habría que dar es sensibilizar a la comunidad porque en realidad por los comentarios que hemos recibido con muchos habitantes de la ciudad de Serri hay un desánimo muy grande porque durante muchos años se fueron haciendo distintos tipos de promesas de orden político y claro de esa manera no se dieron o se dieron a medias y fueron fracasando y es por eso que a esta altura ya el pueblo digamos está muy descreído ¿no? así que hay que hacer todo un trabajo de primero de visibilización del estado actual del complejo que realmente es bastante lamentable y por otro lado mostrar y comunicar que hay un complejo similar que pudo dar ese gran paso que es la recuperación del patrimonio para otros fines ¿no? sí contagiar un poco de ese espíritu y bueno nada que la gente recupere la confianza y que bueno que los políticos alguna vez digan la verdad y acompañen también seguramente claro porque de acuerdo a las necesidades de la comunidad bueno después se irá determinando no necesariamente hay que hacer lo mismo que hicieron allá pero de acuerdo a las necesidades de la comunidad se irá determinando qué es lo más conveniente para hacer y para recuperar y contame un poco Omar o sea puntualmente qué van a hacer van a aprovechar entiendo que el fin de semana es la fiesta de la carne sí, sí nos invitaron bueno las autoridades el delegado municipal Alberto Sangre nos sugirió hacer la inauguración en el mismo día que se inaugura la fiesta de la carne para aprovechar también la concurrencia del público y nada más que la exposición va a seguir además de ese fin de semana que es cuando se da la fiesta de la carne va a seguir por el resto de la semana o sea hasta el día jueves hasta el día jueves creo que es 8 de diciembre me parece bien ahí terminan de ahí y se van a Colón 80 que todavía va a estar la exposición de Villa Mintre ¿verdad? es muy probable porque la verdad que las reuniones que hemos tenido hasta ahora ha despertado mucho interés en los habitantes especialmente los integrantes de la asociación italiana que es donde se va a hacer la exposición están muy entusiasmados y esperan quizás en prolongar algunos días más la exposición bueno los tengo que despedir porque son los tiempos radiales que me ha marcado la partitura les agradezco mucho que nos hayan visitado acá en Avemus gracias Omar gracias Nilda y bueno los esperamos en alguna otra oportunidad vos Omar ya has venido varias veces Nilda también vas a ser bienvenida nuevamente y ahora nos vamos raudamente a doble velocidad con los galgos y la liebre después de hablar de tanta carne y la fiesta de la carne Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1